Música Bienvenidos amigos gamers a este nuevo capitulo Ya estamos en la parte 3 de este gran juegazo Vamos a seguir jugando el Crash Bandicoot para la Playstation Vamos a buscar donde habíamos quedado guardado la última vez Voy a ir acá a Love the Game Y de ahí vamos a empezar Que creo que voy a tener que volver a pasar la etapa Porque cuando grabamos, grabamos a mitad de la etapa Pero ahí lo vemos al tiro Ya estamos en la parte 3, si viste, Boulder Dash de nuevo Vamos a ver, no me recuerdo bien Ya no, esta etapa no la he jugado Hasta aquí entonces había dejado guardado Todo esto ya va a ser obviamente parte nueva La parte 3 de este gran juegazo Que de verdad me gusta mucho el Crash Bandicoot Es uno de mis juegos favoritos de la Playstation Ya lo había dicho parece en el video anterior Ya acá se ponen las cosas más difíciles Obviamente vamos avanzando así que el juego se pone más difícil Choqué con esa baranda de madera Voy a empezar ahora a hacer mis gameplay así Con la cámara Facecam Para no colocar más la foto esa que coloco Porque aunque me gusta esa foto Igual me han dicho que grabe así más Grabarme la cara No sé para qué Si la idea es ver el gameplay Pero bueno, ya hago caso Vamos a arrancar de esta maldita piedra Que recién no me di cuenta y me mató Ahí tenemos un checkpoint Aquí ya la cosa se pone ya difícil Así que vamos a jugar con un poquito más de concentración Para no dar pena en el video Este es la segunda vez que estoy grabando así Grabándome la cara Todavía no estoy acostumbrado Me da vergüenza Vamos entonces pasando todo esto Obtáculos que no son difíciles Sino que hay que tener buena coordinación nomás Aquí tenemos un checkpoint Las vidas empezamos de Aunque habíamos guardado con 40 vidas Empezamos con las 5 vidas iniciales Eso es lo que me decimos Aunque guardamos partidas No nos guarda las vidas Uh, saltea a la ciega Igual estoy jugando con el control Con el de la FAT El primero que salió Jugando con el control de la FAT Con el primero que salió Con este Que este control me gusta re mucho Porque es cómodo Las flechas El PAT digital es muy cómodo Un poquito duro pero es muy cómodo Y como este juego no necesitamos Movernos tanto en tercera dimensión O sea, así para todas las direcciones Solamente diagonal Es un buen control Ahora si estamos jugando Ahora si estamos jugando un juego de aventura Obviamente Necesitamos movernos En las 8 direcciones Obviamente necesitamos jugar Con el control Que tiene los El dual chop Que tienen los análogos Ay, bueno Me está empezando a cagar la piedra Bueno, que pasa Ah, salte muy atrás Uh, casi me caigo Maldita piedra Ahí escucho el final Vale Igual me ha gustado un poquito Vamos a ver la segunda etapa Sunset Vista Ya Acá tenemos esta etapa Que es similar A la que había jugado En el video anterior Aunque las etapas Son muy similares No son nuevamente Las mismas Todas tienen dificultad A mediados que vayamos avanzando Así que vamos a ver Si esta no se me hace tan difícil Ah, me mató al tiro Bueno, para que hable Parece que por ahí había algo más Que no tomé Bueno Esperamos el fuego Y ahora La música es buena Me encanta Para este juego Hay que ser paciente Esa es la única recomendación Y consejo Hay que ser paciente Porque Uh, casi salto Casi la vendo Allá veo una mascarita Esa es máscara Búcara Siempre Uh, me han dado a volar una vida Bueno No me di cuenta Siempre he dicho Máscara Búcara Pero no sé Cómo se llama Vamos a esperar Ese que salte Va al medio Ahora Estas malditos murciélagos Siempre me han Molestado Ah, teiguanaculeta Ese fue el que me mató Vamos a tirar para atrás Si no Ah, no Mate a los dos murciélagos Aquí ya Entonces no me salen Más murciélagos Ahí encontré El checkpoint Cuatro vidas Venas Malísimo Un loco Ahí es más vidas Excelente Vale Que con esas vidas Aguanto un poquito más Ah Aquí voy a pasar de largo Te apuesto No, debería saltar Pero estoy saltando igual Ay, pero ¿por qué? Aquí morí recién Pero ahora Voy a agarrar el checkpoint Y me voy a tirarme por acá Así llego ¿Qué hay aquí? Ah, había una máscara Ya Ay, de acá Empiezan a salir los bloques Estos Pero Uh, casi me botan Pero algunos Tienen unos patrones Que salen rápido Y después se devuelven Y nos molestan Así que hay que estar atentos Vamos a esperar Que pase los murciélagos Apúrate Maldito fuego Ven para acá Maldito mono Toma Ahora Tírate rápido Vale Ese sale Uno Uno Sale junto Y ahora Eso es lo que decía yo Porque hay que seguir los patrones Por si no No van a Van a tirar No van a terminar botando Vale Que para que Uh, esas se caen Muchas cosas se ponen Aca difícil Por el fuego Todo Vale Saqué una cuestión De bonus Hoy recién llevo uno Que soy tranquilito Estamos tomando Tranquilito Despacito Estamos tomando Tranquilito Estamos tomando Sabesito Que hay para allá Checkpoint No hay nada más Nada más Vale Que hay que esperar Que salga el bloque El bloque de arriba Si no Me va a terminar botando Ahora espero que salga El de abajo El piso Se le mete para adentro Ese Y ahora Uh, papito 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 Vale Vida Dos vidas Y una máscara No, no, no Uh Pensé que me iba a caer Todo maldito murciélago Igual pasan Porque falta matar El otro murciélago Ahora ya no van a pasar Más allá Esperamos el fuego Saltamos No estoy sacando Todas las cajas Así que Difícil que le saque La gema Ese diamante Vamos a jugarlo Solamente para pasarlo Para que ustedes Conozcan las etapas Que Que tiene este Grandísimo juego Allá atrás se ve Algo así Como blanco Y es porque hay que Activar los bloques Y arriba hay un bloque Pero no llego Tenía que haber saltado En esta caja parece Sí, tenía que haber saltado En esa caja Y después Haberle hecho el spin arriba Ah no Ven para acá Ven para acá Vale Entonces para meternos De ahí Apitamos hacia arriba Y nos metemos Ah Junté las tres Mira Encontré un neocórtex El neocórtex También es de bonus Ah Me tiró la Recién aquí La vendí Hay que esperar Que salgan Los tres juntos Y ahora me tiro A ver si se dan cuenta Ya el juego Se pone harto complicado Pensé que me iba A topear Síguete rápido Vale Que saqué vida Y córtex Otra vidita ¿Con cuánto vamos? Con nueve Vamos pero excelente Recuerden que para grabar Tenemos que meternos A un bonus Hay que juntar tres Casi la cago Casi la cago Hay que ver primero Cómo es Ahora Hay que esperar La plataforma Que viene por Esa plataforma redonda Apúrate Ah Me demoré mucho Esperamos que salga eso Me tiro Ahí sí Ya veo una vida Igual está difícil De buscarla Me voy a ir No va mejor Total vamos con nueve Vamos bien Bonus Ah se me secó la garganta Saluti Acá vamos a agarrar Las cajas normales Y arrancate Vale Que dos vidas más Me sirven 37% Y vamos Vamos a sobreescribir Y a seguir Me encanta este juego La caja igual Es pulenta Yo tengo la edición Verde Tengo el Great Heats Claro Me hubiera gustado Tener la Black Label Pero tampoco Soy así Como obsesivo De tener Todas las ediciones Negras Las primeras ediciones Mientras tenga el juego Y corre bien Estoy pero pagado Aparte que ese jueguito Me salió re barato Me salió dos mil pesos Entonces Que más feliz Y yo no lo había visto Cuando fui a comprarlo A la feria No lo había visto Pasé por ese puesto Que una señora Quiere comprar estas cosas Y no lo había visto Después me fui Pasé de vuelta Y ahí caché Que estaba el juego Estaba el revés Me encima Menos más Que me devolví Esa vez Por aquí ya no veo Nada más No Seguimos No más Este maldito mono Bueno Por ahí escucho el final Vamos a ver Si acá hay algo Importante Claro que sí Hay vidas La pasamos Se me hizo difícil La tapa Se me hizo difícil Koala Kong Vamos con Con el jefe koala Este jefe igual Purento Es bueno Ya Para matar a este jefe Me encanta esa cuestión Del daño Que es como La tira del Havilan Mira Por estar hablando Tenemos que Esquivar Las piedras Y esquivar Las cajas Y esa piedra Que se está demorando En tirarla Es porque Esa es la que Le tenemos que devolver Al koala Entonces La esquivamos Y ahora Mandamosle spin Y se la tiramos Hay que tener cuidado Cuando pasan esos carros Porque si la tiramos Y se atraviesa un carro Obviamente No le ha llegado Al koala Tira la para acá Podemos quedarnos Aquí parados Y al momento Que la de tirar Lo movemos Ahora Le quedan Dos golpes Los TNT acá Se ponen bélicos Empiezan a salir Muchos TNT Tira la para acá Esperamos que pasen Los carros Y ahora Toda la raja Maldito koala Y los koalas Son tan lindos Y este bueno Es terrible Feo Vamos Tírala Tírala Último golpe Se moró Caleta en tirarlo Casi la vendo Vale Que ahí Le matamos Pasamos de nivel Pasamos a la tercera isla Esta ya Aquí se pone difícil Vamos a jugar Hasta unas dos etapas más Para después dejarlo para el otro video Heavy Machinery Aquí ya se pone difícil Este juego Así que aquí ya Toca los cojones Como dicen los españoles Acá todo no hace daño Así que Matemos a todos Esta plataforma se caen Acá todo no hace daño Hasta estos tubos No hacen daño Estos tubos Están con hielo No nos pasa nada Pero si topetamos ese Nos quemamos Vale Un Bucara Un Bucara Para saltar Y me acuerdo que había No Parece que no era ahí Había un lado Que te dejáis caer Y encontráis una cosa Pero no me acuerdo Dónde era Primer bonus Aquí era Nos dejamos caer ¿O no? Sí Por el medio Ahí está ¿Viste? Para encontrarnos con Una máscara Con el peladito Con el cerebro Con vida Para eso era Entonces ahora Seguimos Nuevamente El camino Acá hay que pegarse Un super salto Otro cerebro Tengo dos Voy a tratar de juntar Tres Para que Vaya a mostrar Lo que pasa Ah Que soy hueta Quince vidas Vamos a tratar De pasar por abajo Y pegarle A eso se le puede pegar Por lo menos Puta Esta cinta Ahora se pone Pesada Ah Me quemé Menos mal Que tenía Una Bucara Una máscara Esa no la quise agarrar Si no me iba a caer Bueno Acá seguro Vamos por acá Este juego Obviamente es lineal E ir de punto A Punto B Solamente Así que no tenemos Como perdernos Dos Vale Checkpoint Ah Aquí empieza A salir vapor Hay que tener cuidado Igual Obviamente Nos quema Otra vidita Vale Nos vamos al bonus Vamos a pasar El bonus No No voy a romper Todas las cajas Total No estoy Revolta Todas las cajas Voy a romper Las más fáciles No voy a ir No estoy recolectando Todas las cajas Ya Aquí podemos Bajar por acá Y seguir entonces Nuestro camino Sin quemarnos La rajita La crash Pa Ya veo Una máscara Tengo Ah Tengo dos Pensé que tenía tres Pa' abajo No me acuerdo Si había algo No No me va a tirar Voy a seguir No es total Aquí rebotamos Y no partimos La madre Pa' Tres Ahora me tiro con todo La música es sólida Ahora ya me puedo quemar Tranquilamente Y no pasa nada Esta es como La estrellita de Mario Oh Aquí se pone el peludo No 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 Uh Ah se me ha caído Tres pelados Tres cerebros Vamos a ver Qué pasa También es una Una etapa de bonus Pero son Es más difícil Cha Mira la complejidad De las cajas Nomás Ah Cagué Cagué a la primera Parece Ah no Ahí La reventamos Ah Fuck Ya no va a llegar Hasta allá Necesito caer en la ría No No va a llegar La cagué Bueno Tenía que haberme parado En la En el cubo En el cubo de acero Bueno Bueno Ahí para que ustedes Si la hacen Se paren en ese cubo Total Ese cubo no se rompe Ni nada Para que puedan llegar Al final Y sacar el El bonus Una vida Yo quería mostrarlo Bueno Por ahí escucho el final Ahí hay Más vidas Pero voy a grabar Así que después Me la voy a A pitear igual Voy a jugar la última etapa Cortex Power Parece que aquí El laboratorio Hay una que es del laboratorio Y es re difícil No 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 Esta no era Pero hay una que es de un laboratorio Es re difícil Ahora me pusieron otra dificultad más Esos rayos Pero hasta el momento No es nada complicado Vale Tengo la máscara Así que me llego con todo Vamos a avanzar Lo más que pueda Sin preocuparme Que me pase algo Checkpoint Voy a esperar aquí Esta máscara ahora Se me acaba esta Y creo que me quedan dos Sí Y seguimos Si la hubiera pescado Al tiro la máscara Como grito Hay que devolverse Después del otro lado Si la hubiera pescado Al tiro la máscara No hubiera salido Se hubiera perdido No hubiera más La máscara Menos mal que esperé Vizita Que no sé para qué La estoy tomando Si después voy a grabar Y ahí van a quedar Pero igual Oh De gracia Menos mal que active Justo Cita concha Menos mal que active Justo el checkpoint Me estoy poniendo Un poco impaciente Pa Esa guay No sé qué son No sé si son foca No sé qué son Esperamos ahí Nos tiramos por acá Tiramos el rayo Pa Ahí aguardamos Hay que saltar justo En el guardecito Qué guay ahí Hay una gema ahí Nunca la había visto O no Ah no Era una burbuja Pensé que era una gema Aquí mandamos un super salto Si no nos vamos a caer Pa Vale Ahí llegamos Hoy no grabé Tengo que buscar un lado Para grabar Vamos a darle aquí Y voy a buscar la cuestión Para grabar Y ahí sí que va a ser Lo último No quiero que el video Se me alargue tanto El córtex Necesito sí o sí Tomar Necesito sí o sí Tomar ¿Cómo se llama? Los tres bonus Para grabar ¿Qué hay aquí? ¿Qué hace eso? Calle que allá activó algo Pero no Ah ¿Qué pasó? Me tiro allá Hay que activarlo Sí o sí Ah Algo de detrás se activa No calle que Pero no importa Ahora aquí Y salto Fua Uno Necesito tres Para poder grabar Ah ¿De dónde me tiro? Voy a seguir para acá A ver qué es lo que hay Pero no voy a romper las cajas Se supone que ahora Se va a caer esto Ah no Bueno Voy a ir nomás No voy a romper las cajas Así que vamos a seguir Checkpoint Ah Mandé a volar la vida Bonus Llevamos dos Vamos Encuentro uno más Y la voy Uy no No se vive nada Loco Allí hay un piso De córtex Pero creo que se saca Por allá Así que me voy a ir Por aquí nomás Tres Vale Que voy a grabar Y voy a dejar hasta acá Hay que pasarlo Obviamente No te haya caído Culia Porque me caigo No grabo No grabo nada Vale 44% Y estamos en la última isla Re poco Vamos que hay que pasarla Para poder Terminar el video En total Ya Ya grabé Claro Recién Por donde había Me iba a tirarme recién Era para sacar algo oculto Porque el camino Está siguiendo por acá Pero ya la vendí Ya No pensé que me iba a pegar Ya espero que el video No se haga tan largo Para que lo puedan No puedan ver bien Y no No se arten De mi Vamos a esperar Que baje Para saltar Sin problema Checkpoint Super salto Ah Taldición Ahí me hizo falta una máscara Ahora sí Espero que pase esa Salto Espero que pase esa Salto Vamos por acá Por acá Esta se tiene que mover Claro Ah y hasta acá al lado Uh Pensé que la había cagado Y voy sin ni una máscara Así que un solo golpe Y era Siempre ando a refriar Concha la lora Salto ahí Salto ahí Escucho el final Salto ahí Uh Casi la cago Ya Final Y amigos Entonces hasta aquí quedó Hasta Toxic Waste Algo así Y espero que el video Les haya gustado Si así fue Denle like Suscríbanse Los que no están Por supuesto Activen la campanita Y nos veremos En el próximo capítulo Que ya me quedaría A ver cuántas Como unas Ocho etapas más Creo yo Al llegar al jefe Final Y eso amigos Nos vemos Adiós Adiós